Argentina, el país que lo tiene todo. Oferta de carne, niveles elevados de tango, superávit de fútbol, reserva sostenida de pizza y una tradición de larga data alrededor del dólar. Y del blue y el paralelo, informal, celeste, green, soja, ahorro, tarjeta, turista, bolsa, gris, cable, contado con liqui. DólarSip.com es, desde hace 15 años, la mejor manera de acceder a las cotizaciones al día. Variaciones, conversor de monedas, estadísticas y todas las noticias financieras del país y el mundo. Tenía a mano toda la información cambiaria de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, La Plata, Rosario, Tucumán y más. Instalate la aplicación de DólarSip o conoce nuestro nuevo sitio web entrando a DólarSip.com y arranca el día con toda la información que necesitas siempre. DólarSip.com